¿Qué traza? ¿Un freestyle o qué? Ya, 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 yo no me voy nunca en el Rai Pa' los que me piden siempre un freestyle Cuando entro a mensajes del Instagram Otra vez va a freestylear el de Yucatampa Ya se la sabe, aquí le damos pampa Y si quiere guerra aquí se me estampa Aquí le quitamos la corcholata Y le grafiamos el barrio con una lata La crema y nata por una grapa Me vale verga, ni uno se escapa Este no es un rollo, esta es otra etapa Mejor si no sabe entonces habrá de capa A su trompa y a su compa Y también a sus compas y a su pompa No sabe nada, compa Aquí vivimos pura vida loca Mi barrio está locote y salimos a flote Si nos preguntan contestamos diez mexicanotes Estos perros locotes, si monique se note Tengo los ojos rojos y ando bien marihuanote Ando bien cyclonzote Ya se la sabe, compa Si no se calla la boca pues le rompo la chompa Sigo cantando pa' mis locochones Ya se la saben, vénganse a la boca de leones Con estos barrios sigo cantando wey pa' mi barrio Viviendo la vida como la de un sicario Y aunque muchos contrarios me tengan en listas Yo sigo viviendo tirando como artista Y ningún contra me sigue la pista Ya se la sabe, cantando a una vista Loco wey, siempre andamos a la vista Creo que tengo que dejar de ser egoísta Porque a veces me paso de lance Pero más cuando yo entro en trance Dígame lo que hace Y lo que vale cuando con el barrio se case Si no solamente vale madre Si en Moe wey hacemos un desmadre Tiro algo donde quiera que me pare No creo que haya ninguno que se compare Está cabrón pa' que me pare Andamos en la pachana fumando mota y evivare Ya se la sabe, ya se la supo Chingamos una chela por eso ando de luto Tú eres pinche puto, que andas hablando Ya se la sabe, wey, pa' mi barrio cantando Simón que saco yo modo poquichit Te pego una balaza y te pego otro hit De mi barrio para tu barrio Ya no hay horario Y para todo el vecindario Y acordando de la escuela Vale verga, pinche Maduro Saludos a mis convoys en Venezuela Gobernadores me la pelan Ni siquiera se me acercan Un punto rojo lo tienes de ceja y ceja Mi gente tra las vergas nunca sea pendeja Saludos loco, un freestyle de Cora Saludos a toda la raza ¿Les gustó o qué, wey? Sonó bien perro, se los voy a dejar